Número uno, ella es Lekna Iman Roth. Ella es nuestra participante número uno en su etapa de presentación, Lekna Iman Roth. De igual forma, damos pato, aspirante número dos, ella es Josman Pedragón. En su etapa de presentación nuestra, aspirante número dos, Josman Pedragón. Damos la bienvenida a nuestra siguiente aspirante, ella lleva por nombre Adara Tuxi. En su etapa de presentación participante número tres, Adara Tuxi. De igual forma, damos la bienvenida a nuestra aspirante al título Miss Gay Black and White Alarm. Ella es Sofía Soto. En la pista nuestra aspirante al título Miss Gay Black and White Alarm. En su etapa de presentación, Sofía Soto. Y que se escuche el aplauso para nuestras cuatro aspirantes llenas de belleza y glamour. Esta noche se disputan el título de elegancia del nuevo Laredo Miss Gay Black and White, edición 2025. Ahora recibimos la presencia en la pista de quienes entregan su título de corona esta noche, nuestra actual soberana reina Miss Gay Black and White 2024. Ella es Kendra Roth. Brian Moira Ahora damos la bienvenida a quien entrega su título de corona, en la categoría y ella es Megara Márquez. Aplausos por las mujeres y las actuales Soberanas Reinas, junto con nuestras aspirantes al título de Gay Black & White Edición 2025. Aplausos por las mujeres y las actuales Soberanas Reinas, ella es Kendra Roth. Aplausos por las mujeres y las actuales Soberanas Reinas, ella es Kendra Roth. Megara Márquez. Despedimos, participante número uno, ella es Legna Iman Roth. Aplausos por las mujeres y las actuales Soberanas Reinas, ella es Adara. Despedimos, participante número dos, Jocman Pedragón. Aplausos por las mujeres y las actuales Soberanas Reinas, ella es Adara. En la categoría Andar, despedimos a Sofía Soto. Aplausos por las mujeres y las actuales Soberanas Reinas. Y ellas fueron nuestras cuatro aspirantes al título Miss Gay Black & White 2025 en categorías regular y online. Que se escuche el aplauso para no extrañar.